Alex Ten cuidado Nos encontramos en el territorio enemigo Black Yardigans Nos dirigimos hacia la base Juntémonos en las coordenadas Cambio Te escucho, si Copiado, en 5 minutos lo juntamos en la base Yo estoy en el campo 4 Entendido Alex, nos vamos a la zona de encuentro Me dirijo hacia el lugar Cambio Copiado Alex, me encuentro en la Me encuentro en la posición No puedo, no puedo divisarte Tienes ellas con las manos Vamos Dave Vamos Dave Me encuentro en la posición Aún no puedo divisarte ¿Cuál es tu posición? Creo que a lo lejos logro divisar una suricata culiafea ¿Cuál es tu posición Dave? En la 2000 Yo soy una testesa Una testesa Y hago señales con las manos ¿Dónde? No las puedo ver ¿Dónde? Mira el reflejo de mis uñas ¡No lo veo weón! ¡Dime dónde! ¡Dime dónde! ¡Dime dónde! ¡Dime dónde! ¡Dime dónde! ¿Cuál es tu posición? ¡Vamos Dave! Ya, no la cortí No la cortí La cállate La cállate Chao Mira 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 abajo Nacho, te escucho Los juntamos en la base Me encuentro en la latitud 2000 ¡Vamos! 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 ¿Dónde Dave? ¡Aquí Dave! ¡Vamos! ¿Cuál es tu posición Dave? ¡Más dicho dos mil! ¡Dime dónde! Pero no te morí tanto ¡Vamos! Pero no te morí tanto Pero weón ¿Cuál es tu posición Dave? ¡Más dicho dos mil! ¡Yo soy una antesesa! ¡Una antesesa! ¡Yo soy una después Dave! Pero weón ¡Pero weón! Ya hay que iré pa' atras weón Pero weón no viene pa' atras ¡No! Y me decía, le hice Dave, po, weón ¡Dare siñas con las manos! ¡Si! ¡Siñas con las manos! ¡No te veo! ¡Pero mira bien, weón! ¡Mira bien! ¿Dónde? ¡Aquí, weón! Pero, weón, hay mucho en la blanca, weón ¡Pero sí, sí me ha tenido! ¡Sí, sí me ha tenido, weón! ¡Pero se lo van a estar sacando el computador! No, weón, pues no, weón La guaya es que tiene que quedar la media, señor ¿Pero es que se me caga la parafernalia o...? ¡A la labia!